Con mucho cariño para la comunidad de Los Coqueyes Esta noche es por primera vez No tengo tiempo para ti Amor discúlpame Nada pensando mucho Tú solo quieres mi cuerpo Cuando dices que tú me amas No puede ser cierto Cuando tienes ganas de pasar un rato Se te olvida que yo soy quien pago el plato Y cuando sientes ganas de satisfacerte Me llamas y me dices es tu día de suerte Cuando tienes ganas de dormir contigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor Algo que en segundos dices fue un error Yo te amo pero tú Buscas eso y nada más Y yo te amo pero tú Que amar bien no eres capaz Y yo te amo pero tú Buscas eso y nada más Y yo te amo pero tú Mucho cariño para Julio Gómez Esta noche por primera vez No tengo tiempo para ti Amor discúlpame Yo estaba pensando mucho Tú solo quieres mi cuerpo